Jonathan se trataba de Santiago Ruiz, un joven ciclista de tan solo 17 años, quien lamentablemente falleció este domingo en un trágico accidente de tránsito cuando entrenaba para una importante carrera que se va a realizar en las próximas semanas. El mundo del ciclismo está de luto por la pérdida de una joven promesa del deporte que con tan solo 17 años empezaba a construir su carrera. Un trágico accidente de tránsito apagó los sueños y la ilusión de Santiago Ruiz, quien entrenaba en la vía que comunica Soacha con Mondoñedo cuando un atracto mula, en su afán por adelantarlo, lo atropelló arrebatándole la vida. Estaba entrenando ahí en Soacha, desafortunadamente un camión lo adelantó y le frenó y él se abrió y a lo que se abrió fue un accidente y en eso venía una mula, un carro tan grande que para estancarlo en 15 o 20 metros es muy difícil. Entonces él se abrió y se encontró la mula de frente. Hoy su familia, amigos y el club deportivo al que pertenecía lamentaron profundamente su pronta partida. Una noticia muy dura para mí, Dios mío, muy duro, 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 porque pues se vuelve como un niño. Compartí con él, estuve en Fiachoque, estuve en la clásica micro vuelta al Valle, estuvimos por ahí como siete días con ellos. Santiago prometía una carrera exitosa en el deporte. A su corta edad ya había ganado varias competiciones importantes y se preparaba para la carrera por venir en Cajicá el próximo 15 de octubre, cuando lamentablemente perdió la vida. Mi sueño siempre ha sido ganarme las tres grandes en un año consecutivas y prontamente me gustaría ganármela por venir. Yo creo que es un sueño que yo también persiguió desde hace mucho y yo creo que este año se puede dar. Su legado vivirá en la mente y el corazón de quienes lo conocieron. Yo lo tuve la oportunidad de llevar a la micro vuelta al Valle, donde nos ganamos una etapa, fuimos sus campeones, también lo llevé a la clásica de Soachín, estuvimos en varios eventos, aquí en los selectivos que hicimos en Soacha, que lo ganó. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también lamentó la muerte de Santiago Ruiz. A su familia, amigos y seres queridos, extendemos nuestras más sinceras condolencias, que nuestras oraciones y pensamientos los acompañen en este doloroso momento. Cifras oficiales revelaron que entre enero y septiembre de este año murieron 45 ciclistas en accidentes de tránsito solo en Bogotá. Según las autoridades, al menos el 70% de los siniestros está relacionado con el punto ciego de los otros vehículos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.